Muchísimas gracias, buenas tardes. Me encuentro en uno de los mercados de esta capital para confirmar el precio de algunos productos que han notificado su alza, entre ellos el limón, la leche, el huevo, el aguacate, entre otros productos de la canasta básica familiar. La leche si ha aumentado un porcentaje significativo. Bueno, el aguacate está un poco caro ahora mismo, ha subido el volumen y el limón también, es el único que está más caro. El aguacate actualmente está a 45 pesos la unidad. Los vendedores atribuyen las alzas a diversas razones y manifestaron que la decisión solo ha generado pérdidas. Tú sabes que para este tiempo siempre los productos suben, pero lo malo de todo es que no hay circulante, aquí la gente no está entrando tampoco. No, que no hay dinero en la calle y la sequía dañó todo. Los agricultores, ellos quieren como darle el mejor servicio a nosotros que le estamos vendiendo a los clientes, pero no sé qué está pasando actualmente. Los productores están vendiendo caros, en el mercado salen caros, uno tiene que aumentar los precios aquí porque uno puede dar el mismo precio. Entre tanto los consumidores se quejan expresando que la medida representa un nuevo golpe a la economía de las familias dominicanas. Bueno, yo vengo aquí semanal y cada vez que vengo siempre hay una alza en todos, en la mayoría de las cosas que uno compra. Afectan grandemente, pero nada, hay que comprarlo porque imagínense, uno lo necesita. Los vendedores informaron que estas alzas ya tienen más de 15 días que fueron aplicadas. De mi parte, es todo lo que yo tengo. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias.